¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente episodio que será por la segunda inmunidad. En esta primera etapa, cuando se fueron 10 atletas aún, ya se ganaron la primera inmunidad. Emanuel y Valeria, como lo habíamos comentado. Y bueno, ahora vamos a ver quién podría llevarse la segunda inmunidad. Y también lo que sale a relucir es el alejamiento de Anissa, de lo que fue el team famoso, de los rojos. Pero sobre todo esa pelea, esa confrontación que tiene ahí con Katerin. Así que, pues bueno, situación tensa ahí en la arena. Sobre todo entre Anissa y su ex equipo. Y entre Anissa principalmente con Katerin. Así que, como dice Pérez, dos inmunidades más. Quien gane aquí va a regresar a competir nuevamente hasta el jueves. Lo mismo que va a ocurrir con Emanuel y Valeria. Al jueves regresarán a las arenas. Así que se buscan nuevas inmunidades. Va a ser el circuito del circo el protagonista, el testigo de todo lo que va a ocurrir. De cómo los atletas van a estar buscando esa segunda inmunidad en esta primera etapa. Aquí vemos a los cinco hombres. Donde Emanuel, pues bueno, él ya, como se puede ver ahí, tiene su pase a la siguiente ronda. A la ronda donde son ocho atletas. Y bueno, por parte de las mujeres es Valeria quien tiene ya el pase a la siguiente ronda. Así que, todo se va a definir en el circuito del circo. Nuevamente, un hombre y una mujer busca esa segunda inmunidad. Y pues bueno, se dice que Wilmary y Breadan son los ganadores de esa inmunidad. Y por lo tanto regresarán hasta el día jueves a competir. Les decía, lo que más llama la atención es que sigue esa confrontación, esa tensión entre Catherine y Anissa. Las opiniones son divididas. Algunos apoyan a Anissa, otros apoyan a Catherine. Muchos piensan que Catherine tomó una decisión equivocada. En el sentido de que, pues, la líder del equipo en su momento era Anissa. En su momento, cuando fue la sentencia. Pero ya las cosas están hechas. Así que, pues, algunos apoyan la decisión de Catherine, otros la de Anissa. ¿Qué opinan ustedes? Pero, pues, lo que es una situación es que Catherine le reclama fuertemente a Anissa. De que, pues, tomó una de sus empanadas. Y la situación sigue tensa. Anissa dice que ya no es de su equipo. Es individual. Y Anissa se ve más cerca de los azules que de los rojos. Se distancia de su ex equipo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Esperamos comentarios. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video.